Tú, cosa más linda que tú, única como eres Inversa cuando quieres, gracias por existir Gracias por ver el video ¿Cómo comenzamos? Yo no lo sé La historia que no tiene fin Ni cómo llegaste a ser la mujer Que toda la vida pedí Contigo hace falta pasión Y un toque de poesía Mi sabiduría fue yo Trabajo con fantasías Recuerdas el día que te canté Con su grito escalofrío Por si no lo sabes te lo diré Yo nunca dejé de sentirlo Contigo hace falta pasión No debes fallar jamás También maestría fue yo Trabajo con el corazón Cantar al amor ya no pasará Es poco para mí Si quiero decirte que nunca habrá Cosa más bella que tú Cosa más linda que tú Única como eres Inversa cuando quieres Gracias por existir ¿Cómo comenzamos? Yo no lo sé La historia que toca su fin ¿Qué es ese misterio que no se fue? Lo llevo aquí dentro de mí Serán los recuerdos que no No dejan pasar la edad Serán las palabras que yo Sabrás mi trabajo Sabrás mi trabajo es la voz Cantar con amor ya no pasará Es poco para mí Si quiero decirte que nunca habrá Cosa más bella que tú Cosa más linda que tú Única como eres Inversa cuando quieres Inversa cuando quieres Gracias por existir Cantar al amor ya no pasará Es poco para mí Si quiero decirte que nunca habrá Cosa más bella que tú Cosa más linda que tú Única como eres Inversa cuando quieres Gracias por existir No, 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 no Inversa cuando quieres Cantar al amor ya no bastará Es poco para mí Si quiero decirte que nunca habrá Cosa más bella que tú Cosa más linda que tú Única como eres Inmensa cuando quieres Gracias por existir